El Pericón de Feria Había enterado que este año nos propusieron para que diéramos nosotros nuevo padrino al Pericón de Feria. Y entonces pues hemos reunido a varias personas que son ya un poquito más mayores, que conocen la feria desde hace mucho tiempo y estamos aquí en la caseta de nosotros, en Nuevo Casino. Lo primero que quería preguntar era cuando estábamos nosotros allí en el casino, que estaba allí Hilo, ¿se acuerdan de Hilo? Hilo Nuevo. Estuvimos nosotros allí en la feria, pasando feria allí unos 108 años por ahí. Nosotros cuando cogimos ya, que vino el cambio de allí del paseo. Y entonces esa caseta, pues tú sabes cómo era, una caseta que es grandísima y habíamos cuarenta y tantos socios y eso, aquello a nosotros nos venía, como que te dije. Y ahora, claro, repostero que hacía, pues traer una orquesta de edad grande para llenar la caseta, partió ganar dinero también en la repostería y ves. Y claro, los socios allí, ¿qué pasaban? Porque no estábamos a gusto. Allí nos poníamos un rinconcito que teníamos allí y allí llevábamos otra la feria. El ayuntamiento a usted le tenía muchas ganas a esto también. Sí, le tenía interés a la caseta de moto, porque el ayuntamiento estaba aquí. Cambió por la que ha llegado allí, porque nada más, aquella caseta, como ha dicho entonces ya, era, para nosotros era grandísima. Y tuvían cuarenta o cincuenta socios, lo que había, y era grandísima. Mari, ¿tú como mujer que vivenciaste tú de joven de la feria? Hombre, yo añoro mucho la feria de la mañana, me gustaba mucho la feria de la mañana. Ahora eso se ha perdido y se viene a partir de las cuatro de la tarde, porque antes la feria está totalmente vacía. Así es. O sea que también se venía con los niños, a primera hora te ibas a los cacharros con los niños, luego llegabas a la hora de comer a la caseta, en fin. Ha cambiado mucho, muchísimo, porque antes los hombres el primer día venían solos, salían del trabajo en... Sí, unas normas que sacaron ahí, ¿no? Y yo lo he notado menos por el hecho de estar trabajando. Yo siempre he venido el primer día de feria con mis compañeros, pero cuando yo venía al principio no había apenas mujeres, nada más las poquitas mujeres que trabajábamos en Carmona eran las que veníamos. O sea, ya eso después ha ido evolucionando. Y ya no solo vienen los tercios de trabajo, sino ya vienen muchas mujeres en general, porque a Dios gracia los hombres están más comprensivos y admiten que la mujer venga a buscarlo, que eso antes era impensable en un hombre. O sea, que ni la mujer se atrevía ni el hombre lo admitía. O sea, que eso ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Ha ido variando. ¿Y tú qué lo que hacía? ¿Ves, como tú eras joven y tú qué hacías por aquí? ¿Qué lo que hacía yo? ¿Qué lo que hacía? ¿Te venías antes solo o cómo? Yo me venía antes siempre. Claro. Y después venía mi hija con mi mujer para acá y si eran los niños chicos, pues entonces yo me los traía todos para acá. Pero ya cuando yo me pude ir despegando un poco, mi mujer se traía a los mencillos y mi mujer ya que era mayorcita, pues ya se venían para acá, ya juntas para acá y a las perias a la Peña Carmen. Y a la Peña Carmen ya ahí nos destruyó nosotros. Una de las cosas que yo tengo que metía en la mente mía de cuando yo era chaval, venía al mercado de ganado. Y era muy bonito, vamos, para la juventud, para los niños y eso, nos veníamos ahí y víamos pasar los caballos, los borricos, los mulos, las cabras, las ovejas y se ponía eso estupendo. Y eso es una cosa que yo tengo grabada muy bonita. Y ya de mayo, pues cogíamos la feria y teníamos el tercio de, que éramos tres o cuatro, y empezamos por la feria, nos vamos a tomar una botellita en cada caseta. Pero como teníamos tantas amistades, pues una no, y tardábamos tres días en darle la vuelta a la caseta. Pero a inteligentes no jatas, pero a brutos sí. A nosotros le dábamos la vuelta a la caseta. Una botella, dos en cada popo y ya terminábamos los tranquilotes y ya de ahí no salíamos más hasta que se acababa la feria. Juan, ¿qué va a comentar una cosa de que cómo tú te acuerdas de tu niñez más o menos de la feria antiguamente? Hombre, lo primero es que había mucho menos casetas. Había las casetas, las familias que venían, como yo venía con mi padre y eso, teníamos que tomarnos las copas en lo que es el medio de la feria que ponen los puestos que todavía ponen algunos. Pues ahí nos sentábamos porque tú no podías entrar en ninguna caseta. Las girardillas no las podían entrar, en los tranquilotes tampoco, y las dos o tres que había particulares no te dejaban entrar. Entonces las familias que venían, pues nos sentábamos en lo que son las ferias. Habrían 30 casetas o 20 casetas, no había nada más. Y hoy hay muchas casetas, tiene muchos sitios de entrar, es una feria muy acogedora, puedes entrar todas y esto es maravilloso. La feria a mí me aporta alegría, ilusión, con eso de que he vivido siempre en la calle San Antonio. Y yo pasaba por la feria diariamente dos veces. Y yo veía desde que ponían el primer palo y ya estaba con los nervios. Las ferias que me han encantado, yo los ferias con mis hijos y mis nietas. Me levanta por la mañana, me he duchado, he tomado un bajito de caldo, pum, para mis ferias, sentado charlando cuatro amigos y eso, que es lo que hemos hecho siempre. Yo mis ferias me los monto muy bien, me tomo mi cafelito, mi compita, después cuando yo ya veo que una copa vino se me pone así, una taza de caldo. Es decir, el café, otra va a beber vino. Oye, y cojo un nivel y no lo suelto, pero no me emborracho. Yo de joven me acuerdo que me tomaba mis copas, me ponía más gustos, y es como me ponía que me subían los coches locos y era como si fueran los cobradores. Lo que ha cambiado también, porque antes todo el mundo no bailaba en las ferias. Antes no, se bailaba igual que ahora, hombre, se bailaba algo, pero que ahora se baila más, ahora se baila mucho. Yo no recuerdo que yo era un chaval, hoy era muy cortón, yo tampoco soy muy bailado, pero que de hoy todo el mundo sale por un momento bailando. Porque es de muchas academias, Falete. Ah, muchas academias. Claro, la Peña de la Guitarra, a la Yoliana Lucía, que tiene más gente que en la guerra, arriba, y mujeres mayores, que bailan allí con trompo. Una cosa que te voy a preguntar, ¿no es? ¿Tú te acuerdas de nuestro amigo Paco, muy querido en Carmona? Porque yo era en Carmona y fuera de Carmona. Y tú sabías que eras muy zorro guapa que te cantara algo. A mí me decías, Falete, ¿ya estás aquí otra vez? Digo, Paco, ¿te vas a cantar? Yo me dices, ¿qué me haces allá? Y a última hora cantaba, era muy hueso, pero cantaba así, era tío... A Paco le gustaban mucho unas de villana que yo le cantaba. Coño, ¿todavía te fue? ¿Todo mucho? A ver, ¿cuál es? Sí, me acordaré, momento en el pie se me acuerda. Bueno, yo te la voy a cantar. O la gente no está en miro, Paco. Hay rincón de la taberna donde me emborra si digo. Donde me emborra si digo. Hay rincón de la taberna donde me emborra si digo. Hay rincón de la taberna donde me emborra si digo. Donde me emborra si digo. Un fandanco va al cantao que me trago con el vino. Un fandanco va al cantao que me trago con el vino. Que me trago con el vino. Y hago ardiente pa' mis penas que nadie calle vivo. Y a mí me vieron llorando y dame mi reposión. ¿Qué tal? Este le gustaba Paco. Este le gustaba Paco. ¡Goso, hombre! Paco, qué buena es este. Este le gustaba Paco. Este le gustaba Paco. Este le gustaba Paco. Antiguamente, antes lo que teníamos era un traje el que la tenía. El traje. Pues claro, pasaba Semana Santa y nos liábamos a buscar trajes. Claro. Había veces que en la feria una se lo ponía el jueves, otra el viernes y otra el sábado. El mismo traje. Igual que los trajes de comunión hacíamos. Claro, claro. Como un mes antes te liabas en los roperos a buscar los trajes que estaban vueltos al revés y hechos un rodillo para que ocuparan pocos sitios, si habías perdido un kilo había que arreglarlo, si habías puesto tres había que arreglarlo. Para eso estaban las abuelas, las tías, las primas, pues se liaban a arreglarlo, lo venteaban, lo ponían en las azoteas que había antes para que el traje y luego lo almidonaban, que era una tarea en un bañito con su almidón lo almidonaban, que esas mujeres eran expertas, luego cogían, lo tendían a la sombra y luego una buena plancha aunque fuera de carbón a planchar traje y cuando llegaban a las ferias llevan gitanas de verduras. Es otra cosa que quería preguntar además de los trajes de flamenca y de toda esta historia ¿te acuerdas tú antes de las comidas de las ferias cómo se hacían esas cosas? Tú sabes porque tú eres más joven que yo pero más o menos más o menos me llevaba mi madre los filetitos empanados las tortillas me acuerdo yo de cuando íbamos allí alguna vez allá al casino que estaba allí Gilo y como íbamos allí los tranquilotes las hirardillas y eso quiero que tú me hables un poquito de eso. Hombre ha cambiado. Hoy no tenemos nada más los reposteros que traigan mejores gambas que traigan mejor jamón y antes no era de ahí. Antes no, antes antes de arreglarse para las ferias se iba a la tienda de comestibles antes había menú supermercado y la gente se comía se compraba su poquito de queso su poquito de jamón el que podía sus tortillitas que estaban hechas sus filetitos sus piquitos y llegaban a las casetas con su canastito cogían su maicita plantaban su comida y ahora su botellita de vino ahora ahora estamos siempre oye que caseta tiene el mejor repostero para allá hay unas gambas para allá hay un solomiro para allá hay unos esparraguitos para allá hay unas almejitas y eso es lo que hay la verdad que lo pasamos muy bien porque en cada sitio la vida hombre la verdad que la vida va cambiando es que antes afortunadamente exactamente es que antes las mujeres antes de irse a las ferias llevaban una pechada yo siempre me voy a las mujeres las mujeres antes de irse a las ferias llevaban una pechada los hombres mientras estaban así calando y antes la que trabajaba eran las mujeres de modo que ahora lo que hay que hacer es descansar levantarse prepararte irse que en la feria encuentras dedos entras en la caseta que entras como tú este año eres el que vas a dar pregón pues yo lo que voy a hacer es ir a tu caseta al casino vamos pues tú sabes que es tu caseta ya lo sé ya lo sé pero con más razón este año voy y aquí probaremos algo y que me alegro mucho Antonio y que lo disfrute hola Cristina hola ¿cómo estás? muy bien muy bien deseando que llegue ya el sábado ¿desde dónde que llegue el sábado? ¿el sábado ¿para qué? ¿que para qué? para la feria anda mira ella oye que no te llamamos hoy también para comentarte que vamos a dar nosotros el nuevo casino vamos a dar el pregón de la feria no me digas no la buena y te llamo para los que estáis afuera de España a ver cómo nada y preguntarte que recuerdo tienes tú de niñez de las ferias ¿cómo vas a llorar? bueno tú hablas un poquito lo que tú te acuerdes yo de las ferias no llores pues mira esto es la feria para mí yo para mí la feria desde siempre o sea yo me acuerdo de las ferias de que era muy chica muy chica durmiendo entre dos sillas y bailando bailando todo el tiempo bailando en el escenario la gente tú sabes comiendo bebiendo para los cacharritos yo los cacharritos los he visto poco eso es de verdad porque nunca me han gustado eso es de verdad pero siempre con la ilusión del traje flamenca de los días de antes de prepararlo todo de los rayos parzó que si los tacones y de chica y de chica bailar que hacía unos coros bailando tú eras la protagonista y tu madre que no se quería ir y yo que me quería ir a casa mira estoy llorando hasta yo y la verdad que este año tengo muchas muchas ganas porque son dos años ya sin feria y muchas ganas hasta que tú has sido feria antes de chica bueno a mí qué me va a decir además yo debería de haber nacido en mayo y nací en unión y a esas ferias fuiste preña tú tenías que haber nacido el 22 de mayo fíjate y la feria terminó el 19 tú pasaste una feria allí en la barriga de tu madre casi a punto de parís vamos no faltaba nada allí en el nuevo casino en la caseta vieja en el nuevo casino y tu madre allí en un rincón con la barriga allí sentada y pero como estábamos allí que nos gustaba mucho la feria claro a aquel año aquel año no estuvimos que venía andando a las 3 y media de la mañana yo con la barriga papá con el brazo echado por lo alto por la calle reabajo no me quiero ni acordar madre de mi arma ahora y tú que echas de menos pues él está con mi gente ve a mis amigos él baila lo he hecho mucho de menos que ya no puedo estar con ellas pero bueno pero siempre es raro que cuando desde que me vine aquí a Irlanda cuando voy las veo ayer en el escenario pero yo ya no puedo estar con ellas y la verdad que eso pues se echa mucho de menos pero sobre todo eso le está el preparar la caseta el día de antes el martes de feria y a dar visto bueno exactamente que si las cortinas que si esto y otras cosas y otra cosa te iba a preguntar la última vez que estuviste a la feria uff eso fue este año de base 2016 2015 no estuve 2014 no estuve 2013 2013 y estuviste en el 14 ni en el 15 que tienes por cierto un traje sin estrenar y todo y otro que te estoy haciendo y otro que te estoy haciendo a distancia es que no sé cómo explicarlo será porque siempre lo he vivido desde chica a chica que para mí la feria es la fiesta que más me gusta de todo el año y la verdad que que sí que tenía muchas ganas de ir a la feria y aunque es verdad que han pasado cosas que tú dices bueno pues a lo mejor debería de ir a la feria o no pero por qué no si siempre me ha gustado y siempre lo he hecho el hecho de que hayan pasado cosas tampoco quita por lo menos para mí no lo quita porque las personas que ya no están saben que nos gustaba la feria mucho así que venga venga acuérdate del vino acuérdate del baile y acuérdate de que te faltan cuántos días me faltan dos semanas ya lo tienes claro seguro que llego llego el 7 de mayo que es sábado y me voy el día el martes pero me he cogido el miércoles libre porque no sé que veas tan malita pues de estos días bueno Cristina pues lo vamos a dejar porque yo sé que tú tienes que empezar a trabajar era solamente comentar y vete para que veas hombre para ver las personas que están fuera de España que son feriantes y que les gustan las ferias lo pasamos muy mal cuando no podemos ir yo por lo menos lo he pasado muy mal bueno pero que los que estamos aquí cuando tú no has venido lo hemos pasado a bumar también acordándonos pero ustedes estáis ahí ya hemos disfrutado la feria si es verdad pero tampoco hemos estado pleno y no sé no es lo mismo no es lo mismo cuando tienes una persona tan lejos y además sabiendo lo ferianta que es lo que le gusta hemos pasado unos ratos regular regular este año veremos los juegos otra vez y veremos otra vez un besito muchos besos y nos vemos quiero mucho que nos vemos el sábado vale de acuerdo un besito muy fuerte muchos besos nos vemos mañana porque cuando estéis poniendo esto es mañana así que nos vemos mañana a la hora y media vale de acuerdo adiós que nos vemos en el sábado